Nosotros estamos continuando con el monitoreo de niñez y familia que lleva adelante el Ministerio de la Primera Infancia. Estamos recabando información con una visión amplia de carácter social que nos permite tener indicadores de salud, trabajo, infraestructura y otros indicadores sociales que tenemos la posibilidad de obtener información concreta, precisa, real y georreferenciada para obtener soluciones de fondo. El Ministro Aveleira en conjunto y articulado con los demás ministerios y organizaciones sociales se encuentra en la búsqueda de las soluciones que se pueden aplicar a la zona. ¿Cuántos encuentadores aproximadamente están recorriendo esta zona? Nosotros tenemos aproximadamente entre 80 y 100 personas trabajando en campo que está compuesto por personal técnico del Ministerio de la Primera Infancia, gente de Cruz Roja y gente de la Universidad Nacional de Salta. ¿Qué resultados van enrojando hasta este momento? Bueno, los resultados son muy amplios, tenemos muchas alertas que encontramos en campo y los indicadores se están analizando en conjunto, como dije, con los demás ministerios y organizaciones sociales para obtener información y solución de fondo. ¿Qué es lo que más preocupa? Bueno, preocupa todo. Hay muchos indicadores, hay indicadores de salud, pero hay muchos indicadores sociales que son los que más preocupan en realidad. ¿En eso se está trabajando? Se está trabajando en todos esos indicadores. ¿Cuáles serían esos indicadores sociales? ¿Cuál es la primera problemática? ¿La falta de educación, la falta de cultura? ¿Cuál sería? Lamentablemente, poder decir la primera no te lo puedo decir. Podemos decir que todas son primeras. Se está encontrando problemas de infraestructura, está faltando en algunos lugares servicios, pero también estamos encontrando mucha parte de educación que es necesario concientizar a la gente. Hay muchas cosas que la tienen muy cerca, muchos servicios que el gobierno tiene a su disposición y que muchas veces no lo usan o no los conocen. ¿Hay algún plan de prevención con respecto a dengue, zika y chikungunya acá en la zona debido a la precariedad que están viviendo? ¿O hay alguna emergencia? Mire, nosotros, en principal no es nuestra tarea el tema de ese tipo de cosas en la prevención, pero sí hemos visto del área de salud trabajos en conjunto. A pesar de que nosotros recabamos datos que permiten diagnosticar al área de salud y los ponemos a disposición en el área de salud, seguramente se están aplicando ya prevenciones.